Ahorita estamos aquí en el storage, vinimos por alguna herramienta porque vamos a hacer un estimado del mantenimiento de unas alfombras en un apartamento. Ahorita vamos a ir a una parte por aquí de San Diego y vamos a ver qué dificultad tiene, qué tipo de alfombra es, comercial, residencial, está muy sucia, está manchada, puede quedar bien o no puede quedar bien, qué se va a hacer. Ahorita veremos, rumbo a ver ese trabajo, está como 40 minutos porque hay mucho tráfico, ahorita vamos a llegar y vamos a ir buscando el lugar pero no doy, es que nada más son un montón de unidades y todos están iguales, entonces me dijeron que era el 52 IQ, pero no es, entonces sigo buscando. Ahorita me dijeron que es enfrente de la alberca, de la unidad, entonces la buscaremos y la encontraremos. Casi damos con el lugar, ya casi damos, es que está bien grande, ya voy a buscarla. Con la unidad, ahorita vamos a ir a revisar la alfombra que viene siendo solo una área, aquí tenemos por ejemplo, vamos a calabar estas alfombras, escaleras, 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 y acá ya no es escalera, entonces, esta es la alfombra, hay más escaleras, otras escaleras, voy a hacer una chinga las escaleras, ok, aquí ya viene más carpeta, cuarto de la alfombra comercial, ok, ok, entonces vamos a proceder a lavar esta alfombra comercial. Listo lo que vamos a hacer de trabajo, este trabajo yo creo lo vamos a hacer mañana, y ahorita solo vinimos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos vemos en el siguiente video.